Siempre quiero acompañarte por el resto de mi vida Siempre quiero dedicarte a todas estas melodías Eres esa gran princesa que me llena de alegrías Eres ese bello ángel que me llena de armonía Gracias por esos momentos, mi querida consentida No sabes cómo te pienso, ilumines cada día Eres tú, todo lo que quiero Eres tú, todo lo que anhelo Eres tú, todo lo que quiero Eres tú, todo lo que anhelo Eres tú, mi gran princesa, la única que me interesa Eres esa fortaleza, no sales de mi cabeza Me encanta tu inocencia, me llena de transparencia Tienes la delicadeza de tener esas sorpresas Eres todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo Eres tú, mi gran deseo que se hizo realidad Eres todo lo que pienso Soy adicto a tus besos A tu cuerpo, a tu aliento A tu forma de amar Son tantos bellos momentos Liberaste sentimientos Ahora vivo muy contento Eres mi felicidad Este amor es verdadero Lo que siento es muy sincero Para mí este es primero Eres esa prioridad Yo te quiero, mi princesa Nunca te voy a dejar No me importa lo que digan tu familia a los demás Gracias por ese momento Y nunca voy a traicionar Por siempre y para siempre Hasta que llegue un final Eres tú Todo lo que quiero Eres tú Todo lo que anhelo Eres tú Todo lo que quiero Eres tú Todo lo que anhelo Siempre quiero acompañarte Nunca voy a traicionarte Para siempre voy a amarte Hasta que llegue un final Siempre pienso escucharte Lo que pide regalarte Es que quiero dedicarte Todo el tiempo para hablar Me lleno de emociones Cuando estás a mi lado Ahora tengo soluciones Desde que tú has llegado Las palabras que me dices Me tienen enamorado No sabes la energía Que tú me has regalado Siempre quiero acompañarte Por el resto de mi vida Siempre quiero dedicarte Todas estas melodías Eres esa gran princesa Que me llena de alegría Eres ese bello ángel Que me llena de armonía Resipo esos momentos Mi querida consentida No sabes cómo te pienso Ilumines cada día Con sonrisa tu mirada Me encanta tu compañía Siempre quiero acompañarte Hasta el final de mis días Eres tú Todo lo que quiero Eres tú Todo lo que anhelo Eres tú Todo lo que quiero Eres tú Todo lo que anhelo Eres tú Todo lo que quiero Eres tú Todo lo que anhelo Eres tú Todo lo que quiero Eres tú Todo lo que anhelo Todo lo que anhelo Todo lo que anhelo ¡Gracias!